Una vez más, vamos a celebrar, vamos, vamos a jugar, vamos, vamos a ganar, una vez más, vamos a celebrar, vamos, vamos a jugar, vamos, vamos a ganar, una vez más. ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a su vez! ¡Aquí vamos a cantar! ¡Una vez más! ¡Aquí vamos a cantar! La buena vamos a estar, en la cara mucho más, que el aliento no lo puede igualar. El sol es amor, agua no quiero, por eso yo sigo adónde vas. La buena vamos a estar, en la cara mucho más, que el aliento no lo puede igualar. La buena τηςchanza, en la cara mucho más, que el aliento no lo puede igualar. ¡Aquí vamos a cantar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!